Buenos días, día 43 en Kirguistán. Oh, día después de la caminata de ayer al lago, a la Kul. Estamos reventados, pero vamos a desayunar. Mirad la yurt donde hemos dormido los tres. Esta es nuestra yurt, el hostel, y las vistas guapas, eh. Wow, mírate allí la montaña. ¿Cómo estás? No puedes ni andar. Está reventado. Wow, súper bonito esto. Súper verde. Vamos a un hot spring. Oh, tengo el culo reventado. Vamos a ver, dentro. Es muy... ¿Qué? Wow. Oh, sí. Y... Jajaja. El primer lugar en la área. Es ese lugar. Oh. Oh. Oh, esto es vida, tú. Vamos, relax. Relax. 18 km hacia el pueblo más cercano. Bienvenido. Ya estamos en Caracol, en la ciudad Pueblo Grande, otra vez. Vamos a comer algo. Tendemos mucha hambre en las 4. Estamos en un parque, hay un espectáculo. Tenemos que ir a comer. Hemos comido aquí y ahora hay música. No, no. Me daño. Tendemos la música. No. 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 Estoy muy cansado Hasta aquí el día de hoy Nos vemos mañana Adiós